de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola Ricardo, hola Roberto, un placer saludarlos, y bueno, muchas gracias por convocarme para hablar de este torneo que, bueno, seguramente es el torneo más importante del mundo, ¿no? Las expectativas previas a una final entre dos equipos ingleses, ¿cuál es, Jorge? Bueno, la expectativa primaria es que seguramente va a ser un partido de ida y vuelta, un partido con situaciones, porque en Inglaterra estamos acostumbrados a tener juegos muy dinámicos, muy fluidos, con muchas situaciones de gol, con esto de especular poco, de buscar mucho el arco rival, así que yo creo que en cierto modo, si estábamos acostumbrados en algunas finales, a que después estén un poco más aburridas, porque por ahí los dos tienen miedo a perder y demás, en algunos casos, en este aspecto creo que no va a suceder, teniendo en cuenta que, esto que les acabo de decir, ¿no? Sobre todo el Liverpool, que es un equipo que tiene transiciones más cortas y busca rápido atacar el arco rival, por ahí el Tottenham tiene un juego más asociativo, y que trata de la tendencia de la pelota un poco más pausada, después generar en el momento que se le produzca la posibilidad, generar la situación de riesgo. Uno a la distancia ubica al Liverpool con un leve favoritismo, ¿cómo es su opinión al respecto? La misma, la misma, yo creo que el Liverpool es favorito, porque, bueno, fue finalista de la Champions la temporada pasada, vuelve a ser finalista ahora, perdió la Premier hasta las últimas circunstancias, perdió la Premier por un punto a manos de Manchester City, tiene jugadores muy importantes, el Tottenham seguramente no podrá contar con Harry Kane, que es su gran goleador, aunque no hay que desestimar ni mucho menos a Kim Minson, el surcoreano, que está pasando un momento bárbaro, y mucho menos a Lucas Moura, que viene a hacer tres goles importantes en la eliminatoria semifinal frente al Ajax en Amsterdam, pero el Liverpool llega más completo y ha demostrado en estos últimos años tener otro aplomo. Me parece que el Tottenham ha encontrado, siempre es de buen trabajo, de poquetino, por supuesto, no lo desestimo, pero ha encontrado también, se le han alineado un poco los planetas, ¿no? en este camino, porque, por ejemplo, yo estuve en Londres cuando se jugó el partido de ida y allí, bueno, el primer tiempo el Ajax le dominó el partido, después, en el segundo tiempo el Tottenham lo emparejó, aunque el partido por 1-0, lo emparejó, pero en general, yo creo que el Liverpool está más armado. El partido frente al Manchester City lo terminó ganando con la intervención del VAR, el Tottenham sobre el final, ¿cómo lo vio usted como relator de tener que gritar un gol y no saber si medirse o no? Porque por ahí se lo anulan. Sí, es una buena pregunta esa, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que, no sé, he gritado el gol y, bueno, tomé la decisión de gritarlo, ¿no? De gritarlo y si después no es, no es, pero en el momento es muy difícil también desde el relato determinar cuándo el VAR va a intervenir y cuándo no, porque generalmente son jugadas muy rápidas, en las que nos enteramos que el VAR procede una vez terminado el gol, porque de hecho el propio protagonista que hace el gol lo está transitando, todo el equipo, el técnico, y de pronto se sorprende cuando aparece el VAR, y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, y mucho más a la distancia. Entonces, nosotros la solución es gritar el gol y si después no es, y bueno, no será, pero en el momento no nos podemos privar de compartir esa experiencia tal y como es, ¿no? Más allá de alguna objeción en cuanto a su implementación y de lo que tiene que ver con la justicia en el fútbol, uno por ahí lo que cuestiona del VAR es que le quita esa emoción al fútbol de gritar el gol, uno parecería que antes de gritar el gol tiene que medirse, en el caso del hincha, digo, de decir, bueno, che, pero será que nos festejamos, nos abrazamos y lo terminan anulando. ¿Usted lo vive de esa manera, Jorge? Sí, en realidad el VAR, bueno, genera, por supuesto, mucha contradicción, pero sí, lo vivo de esa manera, de hecho, también a veces jugadas que en teoría son absolutamente intrascendentes, son un córner, un reactivo de cabeza, una pelota que va a la mitad de la cancha, no pasa nada y de pronto los jueces del VAR le avisan al juez principal que está dentro del campo que tiene que realizar una jugada porque para ahí en este córner hubo una mano de un jugador o ni siquiera el equipo que se va a beneficiar con esa mano lo advirtió. Y sin embargo, el juez lo ve y lo marca, y a partir de ahí entonces se para el juego, se analiza, y yo te pongo como ejemplo el partido de River contra el Gremio en Porto Alegre, yo estaba en la cancha, estaba trabajando para ellos bien, y de pronto vino un córner, vino un seto, Patez Coco rebota, va al córner, Coco pidió el córner, y desde el VAR le dijeron con cuidado porque había una mano. Pues revisaron y finalmente terminó haciendo el gol de Piti Martínez que le permitió a River llegar a la final de la Copa. Digamos, por un lado le quito espontaneidad, pero por el otro me parece que, y en esto es difícil contradecirlo, aporta justicia. Tampoco es justo que suba una mano, una falta, o una situación que está en contra de la reglamentación del juego, sea válida, ¿no? Y termine definiendo sobre el resultado del partido. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es buscar que esta herramienta que puede llegar a ser muy buena, como todo, simplemente de la manera más rápida y expectativa posible, como para que no pase en contra del espíritu del juego. ¿Que la final de la Europa League también esté protagonizada por equipos ingleses habla de la superioridad de la Premier League o de una situación meramente casual? No, no, yo creo que sí, creo que la Premier ha logrado, yo tenía esta opinión de la Premier. Yo creía que la Premier antes era, y muchos se enojaban cuando yo decía esto, porque hasta puede sonar un poco despectivo, yo no lo decía en términos despectivos, pero yo decía que la Premier es una liga pochoclera, entonces algunos se enojaban. Pero yo decía, sí, era una liga que te divertía mucho, vos te sentabas en una platea o frente a una cama, frente a una televisión, y disfrutabas mucho de un partido, iban y venían, iban y venían, generaban muchas situaciones de gol, los partidos terminaban con muchos goles. Pero desde el punto de vista táctico, no encontrabas ningún hallazgo, no había nada para analizar, porque eran equipos muy mecánicos, muy automáticos, que jugaban con mucha velocidad, es cierto, hasta para relatar, en mi caso era mejor, porque me daba más subidas al relato, pero después yo encontraba en España y en Italia, por ejemplo, algunas novedades tácticas en cuanto a los parados de los equipos, a la forma de jugar. Bueno, en Inglaterra, con la llegada de técnicos de hace dos o tres años, como Pep Guardiola, Antonio Conte, Mourinho, el propio Pochettino, bueno, podría seguir. Con la llegada de esos técnicos, la liga inglesa ha evolucionado, para mí es eso lo que ha pasado, dentro de la... Le ha agregado, sin perder lo bueno que tenía, que era el dinamismo y el juego ágil, le ha agregado ahora también contenido táctico. Entonces, ya me parece que ahora se ha marcado muchas diferencias respecto de España y de Italia, me parece, ¿no? Y la Alemania también, aunque la liga de Alemania es muy buena, porque no tenga tanto marketing. Muchas veces usted manifiesta su simpatía por el Inter. ¿Cómo es el juego este en las redes sociales, con gente que por ahí le puede gustar un poco más el Milan? Perdón, ¿cómo es? Que muchas veces usted manifiesta una cierta simpatía con el Inter. Sí, sí, no, a ver, siempre hay algún comentario de alguno que se nota, pero la realidad es que, en general, aquel público objetivo, que es la mayoría, sabe que yo tengo una simpatía por el Inter, pero de ninguna manera no me lo permitiría, sería capaz de modificar mi pensamiento respecto a un acto de justicia en un partido de fútbol, porque simplemente tengo una simpatía por el Inter. O sea, si Inter y Milan juegan y hay un penal cometido por el Inter y yo veo que es penal, de ninguna manera voy a permitir decirlo porque tengo una simpatía por el Inter. Diré que es penal y si el Milan juega mejor, diré que el Milan es mejor, sin ninguna duda. Entonces, la gran mayoría, la gente que me conoce, sabe que es así y por eso no, de ninguna manera, tiene una visión negativa para conmigo. Lo que pasa es que, bueno, a veces sí pasa que por ahí, tengo que relatar el Milan, juega mal, pierde, no sé, contra el Empoli, contra el Parma, contra, no sé, Bolonia, y alguno enojado porque a mí la han perdido, se la agarra conmigo. Entonces, si se nos ponen a uno del Inter, no, pero eso tiene más que ver con el enojo del hincha que el equipo perdido se la tiene que tomar con alguien. Pero en general, conmigo en ese aspecto no hay problema porque, insisto, no me permitiría dar una opinión distinta porque soy periodista antes que cualquier otra cosa. Y para ir cerrando, ¿cómo evalúa usted la actualidad de Mauro Icardi? Bueno, que era capitán del Inter, una figura, pero que acá parecería que pesa más sus cuestiones sentimentales y extradeportivas a la hora de, por ahí, opinar objetivamente de él. Sí, no, yo opino objetivamente de él, pese a que entiendo también que a veces resulta difícil. Yo creo que es el jugador más influyente en la vida del Inter en los últimos cinco o seis años, sin ninguna duda. Después de Milito. Después de Milito. Claro, por supuesto, después de Milito. No, no, Milito no tiene comparación porque, aparte, Diego hizo dos goles en una final de la Champions, fue un goleador del triplete, no tiene comparación. También es verdad que estaba acompañado por otros compañeros, por otro técnico y por otro caudal económico en términos de inversiones en el plantel. Entonces, es más difícil. Justamente todo eso que no tiene hoy Icardi, o que no tuvo nunca Icardi, está en el Inter, no tuvo nunca un técnico de jerarquía, no tuvo nunca una inversión importante en los compañeros, y no tuvo nunca participación, salvo esta última vez que estuvo en la Champions. Nunca tuvo participación en ese torneo, es importante, y así todo, se cansa de hacer goles, pone al Inter en los primeros planos, por lo menos de la Serie A, y logró que se clasifique a la Champions. El Inter sin Icardi no jugaba a Champions. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y mucho menos hubiera llegado a la última fecha de la fase de grupos, estando en el mismo grupo que Barcelona y Tottenham, que fueron dos semifinalistas de la Champions, llegó a la última fecha con posibilidad de clasificarse. Si hacía un gol, el Inter, si el Inter le ganaba al PSV en la última fecha, el Tottenham quedaba eliminado. Y sin embargo, el Tottenham no viste en la final de la Champions. Y todo eso, por lo cual, en gran parte por los goles de Icardi. Ahora, después es verdad que la situación, yo no me meto, por supuesto, en su relación de pareja, porque no me corresponde, pero evidentemente que sea su esposa la que lo representa, y que su esposa hable algunas cosas íntimas del plantel. En programas de televisión, generó un problema interno que después terminó afectando en su rendimiento y también en el recorrido del Inter. Yo hablé a él. Bueno, Jorge, le agradecemos por su tiempo, por su amabilidad y predisposición, y le agradecemos por el contacto, y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda. Muy amable. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Gracias. Muy bien. Muy bien. Jorge, Gracias. 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 Gracias.